Hola, bienvenidos a Sterling Machinery. A continuación les voy a mostrar una Denver, 4 pies, 17 toneladas. Como pueden ver trae su control. Fácil de moverse, para lo que ustedes quieran doblar. Se mete aquí y allá atrás. Tienes un stop atrás y aquí le mueves, está fácil, es manual. También tiene, aquí tiene los números. Tú lo quieras mover también. Ahorita la vamos a prender. Ahí va a trabajar la máquina. Lo puchamos dos veces. Ahí está, trabaja bien. Una, le sueltas y le vuelves a puchar. Ahí está trabajando. Le vamos a cambiar a que trabaje en manual. Sí, ahí está trabajando bien. Le vuelves a soltar. Si quieres le puchas aquí con una mano nomás. Fácil, ahí va para arriba. Le vuelves a puchar otra vez. Si quieres usar las dos manos, úsalas. Si no, nomás una. Si quieren ver aquí cómo está para que lo muevan aquí, está fácil. Aquí le mueves para arriba. Para abajo. Este se mueve para allá. A donde tú lo quieras doblar, lo que tú quieras doblar de ancho. Para más información, llamar a C26-444-0311 o por vía internet www.esterlingmachinario.com. Gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Sterling Machinery sells all types of metalworking, fabricating, and chipmaking machinery, such as lades, metal shears, press brakes, punch presses, punches, grinders, milling machines, saws, plate rolls, iron workers, inspection equipment, welders, and much more. Sterling Machinery is one of the largest stocking dealers of new and used machine tools in the United States. You can view over 2,000 machine tools available for inspection on our floor or visit www.sterlingmachinery.com to view all machine specifications, photos, videos, prices, and buyer's guides for all types of equipment. www.sterlingmachinery.com If you can't find the machine you're looking for, please give us a call at 626-444-0311 and our educated staff can find the right machine for you. www.sterlingmachinery.com 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!